bien mi gente bienvenido un vídeo más gracias por entrar espero que se suscriban que compartan que comenten que den like para seguir creciendo dejen sus comentarios no le cuesta nada activen la campanita para que cada vez que hacemos en vivo cada vez que hacemos un vídeo un contenido le llegue la notificación y le dé el seguimiento a lo que es el mejor béisbol del mundo de las grandes ligas señores digamos ustedes fernando tatis júnior que el héroe de cada partido que disputan los padres de san diego indiscutiblemente fernando tatis juniors es la cara de los padres de san diego el niño mejor conocido como el pelotero ganador guante de platino de los padres de san diego en la campaña 2023 ya pasada estamos hablando de que fernando tatis está empezando por todo el pie lo que esta temporada 2024 de las grandes ligas aparte de que también lo que es men y machado también está empezando por todo lo alto y los padres están teniendo un buen inicio bien decente el inicio de los padres de san diego lo que es esta campaña 2024 vamos a ver cómo se mantienen los padres de cara a la próxima campaña vamos a ver si siguen asimismo afianzándose a lo que es ganar partido y seguir rindiendo a todo dar digamos ustedes juan soto lanza contundente mensajes reto a brian cashman el gerente general de los yankees de nueva york estamos hablando de que juan soto es noticia todos los días no se sorprenda si juan soto sigue siendo noticia en toda la temporada 2024 y seguimos hablando de que juan soto es esa pieza que los yankees de nueva york necesitaban señores para reanudar su plantel y seguir a posicionándose y compitiendo lo que es las grandes ligas indiscutiblemente juan la fiera soto llegó con la antorcha en la mano señores a lo que fue la organización de los yankees trayéndole toda la buena vibra y toda la suerte a los mulos y se dice hablado por expertos de que juan soto es lo que le hacía falta a los yankees de nueva york para ganar partidos estamos hablando también de lo que es el regreso de jeremy peña los altos de justo están felices a pesar de un mal inicio de temporada para el conjunto de jeremy peña disfruta de un buen arranque ofensivo luego de un año complicado con el bate lo que fue en mlb en una situación que nadie esperaba los altos de houston comparten el peor record de la división del oeste de la liga americana como clan atlético tras seis fechas en la temporada 204 de mlb a pesar de contar con lo que ha sido una ofensiva a un cuerpo de abridores sólidos el conjunto no ha podido dar la talla con las victorias en medio de su situación actual algunas actuaciones pueden pasar desapercibida obviamente los altos de hilton siguen siendo el equipo de josé altube pero desde su llegada a grandes ligas si se ha hablado de alguien más que ha llegado a representar a los astros de hilton estamos hablando de lo que tiene mi peña el dominicano ya ha puesto un par de bloques vuelan cerca también para completar el legado de la historia del conjunto de los que es señores ganadores de serie mundiales entre otras cosas más en seis encuentros peña batea para 381 como ps de mil 6 y uno pies de 994 con cuatro cuadrangula un cuadrangul dos cuadrangulares perdón tres remolcadas y dos anotadas por lo que es quiere mi peña los altos de houston respiran profundo y exhalan con este rendimiento que está teniendo quiere mi peña es un equipazo señores no había arrancado ya arrancó a dar palo la ofensiva no había despertado y en esta ocasión señores los astros de houston si están poniendo el pie donde deben de ponerlo digamos ustedes señores fernando tatis junior y los padres de san diego este miércoles 3 de abril el conjunto de san diego padre invitó a ser barrido por san luis los cardenales salvando el último de la serie con pizarra final de 3x2 en el petco park de la ciudad de california los padres totalizaron siete incocibles durante todo el contejo distribuido entre un ron un doble de esa producción ofensiva ofensiva fabricando seis anotaciones mientras que los cardenales se limitó a sólo dos carreras producidas por la organización fernando 21 también aportó con el madero puesto que en sus cuatro turnos ofensivos negoció dos bases por bolas e impulsó una rayita además se esforzó la segunda base de la nación nacida safra 2024 por lo que es fernando tatis junior fernando tatis y uno sigue produciendo de una manera muy eficaz en lo que es el conjunto de los padres de san diego que esperemos de que fernando tatis siga categorizándose señores con la organización de los padres digamos ustedes señores los yankees de nueva york juan soto mensaje contundente apenas juan soto a lo que es brian cashman juan soto apenas ha disputado 66 encuentros oficiales con los yankees de nueva york y ha sido uno de los jugadores más valiosos de su club ahora mismo este en lo más alto de lo que es el opening day de la división de la liga americana de mlb soto solamente tiene contrato por una temporada con los new york yankees ya que al final de la presente campaña podría convertirse en agente libre en caso de que los yankees no le ofrezca una oferta para exceder lo que es en la gran manzana su carrera con los muros de bronc aprovechando ese tema juan soto fue entrevistado por un periodista habló sobre el caso se está hablando de que juan soto quiere firmar con una organización ya directamente pero todos sabemos que lo que es scott boras y juan soto andan buscando esa extensión de contrato soñada por lo que es scott boras y juan soto de una manera u otra juan soto va a seguir produciendo esperemos de que dependiendo como sea esta campaña de juan soto esta campaña de 2024 vamos a estar viendo el contrato de que va a firmar juan soto y se está ventilando de que los yankees de nueva york siguen bien interesados en filmar a lo que es el dominicano juan soto y bien y vemos como juan soto llegó a los new york yankee y potencializó la organización de una manera astronómica viendo así que tienen solamente un perdidos y todos los partidos ganando ganado se ha ganado sin perdido por lo que señores la tropa de los muros del bronce de maja estamos hablando de que juan soto aparte de que tiene un excelente promedio de bateos señores oa la fiera soto sigue teniendo el porcentaje de envasado más alto de lo que es la organización de los yankees de nueva york y juan soto ustedes creen que vale esos 700 millones de dólares que se están pronosticando la mlb pronóstico de que juan soto podría exigir o pedir lo que son 700 millones de dólares para mí no creo es una locura demasiado dinero pero realmente si juan soto da 50 honrones y 310 de bateo y aparte de que produzca lo que tiene que producir o lo que él siempre produce creo que vamos a estar hablando de una cantidad muy significativa para lo que es juan soto en la campaña 2025 en la que viene si puede señores conseguir ese contrato multianual por lo que es la fiera juan soto déjame en los comentarios que tú piensan piensas de todo esto acontecimiento que están pasando las grandes ligas de lo que es juan soto pero que está ti juniors de lo que es los yankees de nueva york pero antes te oye suscríbete comparte comenta da like para seguir creciendo bro dale